Y esto es... El Grupo... Desconvite Y escucha que sentimiento Roberto Hernández Y el famosísimo Zeus Alta Santa Cruz de Nantilla Fui yo Porque ya estabas tan indiferente Otras veces distante Tan lejos No sé A lo mejor fue ella también Siempre estaba celosa Que nunca quiso creer Fui yo yo Fui yo yo No sé Lo que tuvimos ya se nos fue Pudo más el orgullo Pudo menos la fe Amar Es mucho más que una sola palabra Es la diaria batalla Que olvidamos ganar Fui yo yo Fui 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 yo Gracias por ver el video.